¡Ay, que paga! ¡Elfi Ventura! ¡Lulio Tavárez! ¡Elecio Macho! Oh, ay, abraja morir con su letaní Ay, las papas nos ponen ¿a dónde40? Ay, las papas nos ponen ¿a dónde40? Ay, ¿a dónde40? ¡Ay, los popas nos ponen! ¡Ay! ¡Elfi! Ahí vino el pavo macho 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 Ay, por qué yo lo pago, la de sanidad Ay, la de sanidad, por qué yo lo pago Por el campeón Ay, la de sanidad Ay, la de sanidad ¡Adiós!